¿Qué es la Fibra Óptica? Se desplegarán sistemas de microondas terrestres y satelitales para masificar Internet hasta en las zonas más apartadas del país. Estos avances en Internet de alta velocidad también llevarán a los más pobres tecnologías de cuarta generación para acceder a Internet sin cables. Colombia vive digital.